En este video vamos a estudiar los templates de editor. Los templates de editor nos sirven para abstraer la interfaz de usuario que nos sirve para crear o editar elementos de nuestra aplicación. Por ejemplo, si tenemos una clase persona como la que tenemos en pantalla, esa tiene cuatro propiedades y yo quiero crear una interfaz de usuario que permita a mis usuarios crear o editar una persona. Entonces, yo podría utilizar los templates de editor para tener toda esa interfaz de usuario en un mismo archivo y así poder reutilizarlo en distintas vistas de mi aplicación. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues, al igual que con display templates vamos a crear una carpeta aquí en esta carpeta home y le vamos a poner editor templates. Del video anterior habíamos visto que los display templates la lógica era que teníamos una carpeta llamada display templates, las cuales nos servían para crear templates, los cuales nos iban a servir para abstraer la interfaz de usuario de los tipos que queremos mostrar en pantalla. Por ejemplo, teníamos el tipo date time y yo quería mostrarlo en pantalla con el formato día, mes, año. Entonces, yo dije model date time, lo puse en un spam y puse arroba model, tu string, dd, mm, y. La idea de esto es, entonces, que siempre que yo tenga un date time en pantalla que yo esté mostrando vía el método display, se va a mostrar con este formato. Eso es bueno porque si algún día yo quisiera cambiar el formato con el que se muestran las fechas, yo lo haría en un solo sitio y esto se propagaría en toda mi aplicación. Lo mismo podemos hacer con los templates de editor. Yo voy a venir aquí y digamos que yo quiero crear un template de editor para date time. Pero primero vamos a probar cómo se ve el template de editor por defecto de la clase persona. Lo que esto va a hacer es simplemente mostrarnos cada una de las propiedades de la clase persona y algún tipo de, por ejemplo, de un textbox para editar los valores. Entonces, aquí debajo del display de persona, que lo que hace es tomar este template de persona que yo tengo acá y nos muestra los datos del objeto persona que acabamos de ver en el Home Controller y nos lo muestra con este diseño. Yo voy a hacer lo mismo, pero para editor. HTML.editor. Vemos que tenemos varias opciones. Tenemos editor, editor for y editor for model. Los más importantes son estos dos primeros. Editor nos sirve para, así como lo estoy haciendo aquí, utilizar una expresión, por ejemplo, de un valor del viewback para traer o para, digamos, utilizar como parámetro ese valor que yo le estoy asignando al viewback para el editor. Y editor for lo utilizamos para tomar propiedades de un modelo que esté viniendo por la vista y ir llamando cada una de sus propiedades. Entonces, esto lo veremos un poco más adelante. Por ahora nos vamos a concentrar con el método editor. Vamos a escribir persona. Escribimos persona porque es el tipo, perdón. Escribimos persona porque es el valor que tiene el viewback al cual yo le estoy asignando el objeto persona. Si yo pusiera persona 2 aquí, por ejemplo, yo colocaría persona 2 acá. Pero como ese no es el caso, vamos a presionar F5 y vamos a ver cómo se ve este objeto persona en su modo de editor. Y claro, lo primero que vamos a ver arriba es en su modo de visualización, en su modo de display. Abajo lo vamos a ver en su modo de edición. Bien, como podemos ver, aquí tenemos el diseño del template que habíamos visto, donde teníamos un label en negrita y a su derecha el valor. Ahora, esto termina aquí, esto es lo de display y aquí viene lo de editor. Fíjate que, por ejemplo, aquí esto es un label y yo no puedo editar nada, pero aquí, en vez de ser un label, es un textbox, lo cual me permite yo cambiar de aquí lo que yo quiera. Esto, como es un string, se demuestra como un textbox de tipo text. Como esto es un entero, que es la edad, se demuestra como un textbox de tipo int o numérico. Esto, como es un booleano, se demuestra como un checkbox. Y esto, como es un date time, se demuestra también como un textbox de tipo text. Esto no me gusta. A mí no me gusta que esto esté así. Yo preferiría que cuando el usuario le dé clic acá, como esto es una fecha de nacimiento, yo solamente quiero que él pueda escoger una fecha. Y, obviamente, eso se le hace la vida más fácil al usuario. Entonces, vamos a hacer ese cambio. Para yo hacer ese cambio, yo necesito, entonces, en la carpeta de Editor Templates, yo necesito agregar un template para date time y manejar la lógica ahí adentro, o la interfaz de usuario de lo que yo quiero que se muestre siempre que yo utilice Editor con un date time. Porque dijimos que estamos utilizando Editor, volvemos a Visual Studio, estamos usando Editor con un objeto persona. Como lo estamos haciendo con un objeto complejo, que tiene propiedades, él lo que hace es que va viendo cada una de las propiedades y lo va mostrando en pantalla según el tipo que tiene. Como nombre es un string, se me muestra un text box. Como empleado es un booleano, se me muestra un check box. Y así sucesivamente. Pero yo quiero que cuando llegue a nacimiento, que es un date time, yo quiero que en vez de mostrar un text box donde yo pueda escribir lo que yo quiera, se me muestre algún tipo de calendario. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a presionar Control F5, perdón, Shift F5. Ya tenemos Editor Templates acá. Vamos a darle clic derecho, Agregar, Vista. Al final, al final, un Editor Template, así como un Display Template, es solamente una vista. Así que todo lo que sabemos hasta ahora de Razor, lo podemos aplicar perfectamente en este template de editor. Así que yo le voy a poner Date Time, porque me obliga a que yo le ponga como nombre de la vista el tipo con el cual yo quiero trabajar. Entonces, vamos a darle Agregar y vamos a borrar esto que se nos crea. Vamos a cerrar esto para que no se nos confunda y vamos a cerrar esto también. Y vamos a trabajar aquí. Yo simplemente voy a pegar el código que yo hice y lo voy a explicar. Bien. Vamos a hacer que esto se vea. Vamos a minimizar esto acá. Vamos a poner esto bien. Y así está bien. Bien. Todo empieza con un Model. La idea de poner un Model es que así yo pueda utilizar todas las propiedades que tiene el Date Time, referirme a ellas y poder utilizarlas acá. Por ejemplo, así como aquí yo digo Model.Value.ToString, eso es algo que yo puedo hacer porque yo he indicado que el modelo va a ser un Date Time con un signo de interrogación que si recordamos del curso de C Sharp, esto lo que hace es que me permite que el Date Time pueda ser nulo. La idea de esto que se llama Nullable es tener un tipo de valor como un entero. Normalmente a un entero yo no puedo o nunca yo le puedo asignar un nulo porque no es un tipo de referencia. Sin embargo, cuando yo le coloco este signo de interrogación me permite a ese valor, a esa variable colocarle nulo y también colocarle en este caso Date Time. Entonces, ¿por qué yo hago esto? ¿Por qué me tomo esa molestia? Porque cuando estamos, como te explicaba al inicio del video, un template de editor se puede utilizar tanto para editar un objeto como para crearlo. ¿Qué pasa? Que cuando tú lo vas a crear típicamente sus propias no tienen ningún valor. O sea que en Date Time se supone que vendría nulo o sin nada. Realmente. Entonces, cuando venga, si viene nulo y yo no tomo en cuenta que viene nulo me puede dar un error porque yo puedo estar intentando acceder un valor que no existe. Entonces, cuando tenemos un template de editor tenemos que ser muy cuidadosos y tomar en cuenta cuando ese valor que viene puede venir nulo. Es distinto cuando utilizamos display porque típicamente cuando tú llamas a display es porque tú tienes algo que mostrar. Tú no llamas display cuando no tienes nada que mostrar. no tendría mucho sentido. Pero en un template de editor donde podemos crear elementos ahí sí tiene sentido tomar en cuenta cuando eso que le estamos pasando sea nulo. Entonces, decimos, tenemos dos opciones. Si tiene un valor o si no tiene valor. Esto es si viene nulo o no viene nulo. Si no viene nulo, aquí yo estoy diciendo si no tiene valor, entonces yo simplemente voy a mostrar un input type date y es todo. Un input type date con un ID y un nombre que se ve bastante grande. Pero la idea es esto lo hacemos para que cuando mandemos nuestro objeto hacia el action cuando hagamos un post se pueda digamos a cp.net mbc pueda hacer el match con este valor que yo estoy ingresando aquí y la propiedad de mi objeto entonces yo digo else es decir si tiene un valor vamos a hacer casi lo mismo vamos a hacer un input type date vamos a poner nuestro ID y nuestro name de esta manera con esta sintaxis para que Visual Studio o bueno para que cp.net mbc haga el match con la propiedad o la correspondencia haga la correspondencia con lo que yo escriba en este textbox con la propiedad del objeto en este caso la propiedad nacimiento sin embargo hay un atributo extra que es valor porque como no es nulo entonces tiene un valor el cual dice arroba punto model punto value punto tu string y el formato que yo le quiera dar la idea de esto es si tenemos un modelo que es un daytime nullable entonces yo digo en el valor arroba model accedo a la propiedad value sabemos que como es un nullable para acceder a su valor tenemos que escribir punto value y luego ya de aquí este punto value como podemos ver acá es un daytime y ya es un daytime y de ahí yo puedo hacer con ese daytime lo que yo quiera porque ya sabemos que no es nulo porque para eso fue esta condición entonces yo le digo mira muéstramelo con este formato en pantalla y eso es absolutamente todo ahora cuando en el index page vengamos aquí y hagamos nuestro editor de persona cuando el vaya iterando las propiedades y diga nombre pues si es un nombre es un string y como es un string le vamos a poner un textbox y este que es booleano por ejemplo le vamos a poner un checkbox y este que es daytime ah espera como este es daytime en un template de editor yo tengo ya un template de editor aquí que dice daytime el cual estamos utilizando para indicarle como yo quiero mostrar ese daytime y la idea es que lo que lo que va a hacer es que como en nuestro caso no va a ser nulo se va a ir por esta rama le va a poner un input type date va a poner su id su nombre y le va a poner el valor que tiene el objeto por defecto que en este caso sería 2015 1.23 vamos a presionar F5 y vamos a ver si esto ha funcionado de entrada vemos que ya no se nos ya no se nos está marcando la hora y esto es lógico porque como es un campo de nacimiento a mi no me hacía mucho sentido que se mostrara la hora ahora yo dije que cuando le diéramos click se nos iba a abrir un calendario pero no está pasando lo que sucede es que el input type date a esta fecha Firefox no lo ha implementado pero si nos vamos a Google Chrome veremos que cuando le demos click veremos que ya de por sí cuando entramos aquí nos salen unas cuantas opciones y si le damos acá vemos que tendremos un calendario entonces tenemos esta funcionalidad que sirve o funciona en Google Chrome pero no nos está funcionando en Firefox entonces en ese caso uno lo que hace es auxiliarse en algún tipo de librería de terceros o hacer nuestra propia la cual nos permita mostrar el calendario cuando el usuario le de click acá existen varias opciones las cuales podemos utilizar pero eso queda fuera de este video porque este video se encarga de mostrarte como utilizar los editor templates para abstraer la manera en la cual se le muestra al usuario los controles que le ayudan a ya sea crear un objeto o editar valores de un objeto como hemos visto ahora mismo